¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en Skyrim temporada 2 la hija de la hija del dragón! La hija del dragón... Escucha esto... Es casi imposible soportar las noches sin ti... Te lo ruego... Vete de esa maldita isla y regresa a Soledad de una vez... ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Vaya idiota! ¿Crees que es el que dejamos en el túnel? ¿A quién le importa? A mí todos los nórdicos me parecen iguales... Espera... ¿Has oído eso? Me parece que esos ejemplos de ceniza han vuelto... ¡Mierda! Bueno, al menos si el otro nórdico regresa, se encargarán de él... Ok... Mataría por una botella de aguas bien en condiciones... No es justo porque siempre se queden lo bueno... Bueno, pues nos quedamos en esta parte banda... Y no se que pinche madre... Están planeando estos güeyes... O que tranza... Y... Ahorita que recuerdo... Tengo... Un poder... Mercado negro... ¿Dónde era? Destrucción e ilusión... Calma la evidencia... Oh, este te muestra el camino... Furia... ¿Furia? Miedo, valor... Amortiguar... No, güey... Luz de perla... Luz de mago... Luz... No... Había uno que te hacía invisible... Ya no lo tengo... Ya ni me acuerdo qué pasó con esa madre... Conjuración... Trampa del alma... No... Para cargas... Un cortines... De huey... ¿Podemos matar ese güey? O... Allí hay uno, ¿no? Sí, aquí hay uno... Obviamente se va a alterar... Se va a poner hardcore... El otro... Entonces... Lo que vamos a hacer... Solo una botella más... Es hacernos invisibles en cortinas, güey... Listo, murió... Y ya que estamos así... Este... Te voy a tomar agua, güey... Me da la tose de edad, cabrón... Todavía no estoy chido... Es una blanca, miren... Oh... No tengo de las chiquitas... Eh... Treinta segundos... Cuarenta, cincuenta... No mames... Está más chiquita... ¿Quién sabe, carmán? No me he... ¡Puevele, puto! Eh... Acá... ¿Cómo revivió? Revivio... Oh... Creo que eso lo tengo... Es como un libro porno, eso, eh... Por aquí, al intrusor... Bueno pues a matar por aquí Nos ha dicho Nomadista, carta Hodrup, luz y fuerza Noto que tus palabras no vienen de ti Y me preocupan muchísimo Tu salud, te lo ruego Vete de esa maldita isla Y regresa soledad de una vez Me es casi imposible soportar las noches Sin ti Perderte, me mataría Amor mío, si no vuelves pronto iré a buscar Jorn or Verga wey, creo que no lo tenía que matar Aguamiel Aguamiel da No, granate Hay otra cosa Que pedo aquí wey Estos weyes que hacen aquí Chuleta, ganzúa Ajá, esto no Esto si Mmm Ganzúa, ganzúa, ganzúa Viento Reina loba, manzana roja Esto me lo llevo Esto no Listo Este wey ya lo revise Un chingo de libros Matar antes de que te maten Ya te maté Y carnal Dunmer En Skyrim Bestia De Urban Espectro de hielo Quien sabe Historia de la cultura De Dunmer Los gatos Quien sabe Que pedo Un chingo De diario O sea De chuleta No los voy a leer No son puras tonterías Que me importan Pero bueno Pues ya wey O sea No tenían La gran cosa Estos weyes Pero bueno Vámonos Y bueno De aquí De aquí No sé a donde chingadas Vamos a ir ¿Verdad? Saben que por ahí No me voy a ir Porque siento Como van a salir Los gatos De cenizas Y eso no está cool Y es que salen De la nada Vamos al castillo Bueno Vamos por la Por la orilla Aquí vi algo Y por allá Vi una madre Muy extraña ¿Qué es eso? Wey Bueno Aquí hay que irse Con cuidado De la madre Pues así ya De por sí En Skyrim Era irse Lentito Cabrón Aquí no sé Cómo ir Irme a esta Tan lento ¿Qué pedo? ¿Ya está? ¿Qué pedo? ¿Qué tranzas? Oh Pinche lagazo No Lagazo Hola La verde ¿Vieron su espada? Wey Hay una madre Una espada Como de lava Yeah ¿Qué pedo? O sea Este es un El castillo De estos güeyes ¿O qué? Hay un barco hundido Aquí ¿Qué pedo con eso? Mineral de hierro Ah pues sí Ay no mames O sea Este pues sí Ahí tengo un pinche Parco hundido Y pero ¿Qué? ¿Qué pedo? Miren Mientras no me salgan Criaturas marinas Míticas No hay ningún Pinche pedo ¿No? La neta No hombre Pues no tengo ni idea Aquí está como arrasado ¿No? Este pedo Esa carne de almeja Ay pinche volcán Oh Ya vieron Es un hongo Me marca ahí arriba Un honguí rimao Si está aquí como quemado Arrasado No sé qué madre Y se dice que este pinche castillo Va a estar cabrón de pasar Está gigante O sea Es desde aquí hasta allá atrás Güey Y acá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese hongote? Oh Ahí hay algo Para tocar el cielo como un dragón Escucho a alguien Para tocar el cielo como un dragón Para tocar el cielo como un dragón Dijeron que no se podía hacer Lo dijeron Lo dijeron Pero estaban equivocados Dijeron que no se podía hacer Lo dijeron Lo dijeron Pero estaban equivocados ¿Qué? 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 No mames Está esa madre ahí Güey ¿Se acuerdan de esos? ¿Qué fue eso? Güey A la mierda Esa chingadera Oh Se cayó Eso murió No mames Güey Esto es para niveles ya súper ultra altos Diario de un lunático What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo pinche de Goku? ¿Vieron? ¿Y esto qué pedo? Como roca volcánica Lo que me da miedo Es esa madre Que está por allá Bajo un putero Güey Un chingo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí es trepadora amarilla A la mierda Está súper extrañamente raro Este pedo Cabrón Espero que no vengas a madre Y me pongan mi madre Porque La verde Güey ¿Qué se escucha? ¿Escucharon? Acuérdate cabrona Siento que me la van a partir Ahí está Ya lo vi Está ahí Mames Es que esa madre Baja un chingo Güey Pinche hombre Pez Volador del demonio Vamos a intentar Darles desde acá Ah No se puede Güey No mames Güey No mames Está Uy Está bien loco Ah es un edge Es un edge Es un edge Porque no tengo ni idea WTF ¿Qué es eso? Es como un edge gigante ¿No? No mames Si lo tengo que matar A la verga Güey Esto se está volviendo Demasiado hardcore Demasiado difícil Demasiado monstruífero Demasiado todo A ver A la vieja Esta si le voy a dar En su madre ¿Me enviaron lo que le hice De daño? Listo Pero esa madre ¿Qué pido güey? Uy Tiene un puente O sea Puedes viajar En esa madre Me dio algo desconocido ¿Vieron? Tiene un puente Es para viajar En esa madre ¿Pero qué? Pinche pulgota Asesina gigante Mortal Termonucleica Güey ¿Qué coño es eso? No mames Está bien loco Esta pinche Esta super extraña Güey Eso si es un edge Ay son dos Vale Como si no fuera Ya bien difícil El pedo Ah ya venía para acá ¿Qué pedo con esto güey? No mames ¿A qué viene aquí? Está bien extraño Y allá arriba Debe de haber culeros Culeros Muy culeros Ey Veo una flamita Danzarina De este lado Bueno Vámonos con sigilo Porque al chile Me está dando peluche ¿Ven las flamitas Danzarinas? What the fuck Son Ay no mames Son insectos Con llamas Dale por puto Pinches hormigas De fuego Ah genial Pues dale pues Fíjese la puta Oh son arañas De fuego Cabrón Ay ya O sea O sea Estas madres Son nidos Nidos de araña Que verga es eso Vean esa madre Es lo que suena Oh No pues a darle cabrón Antes de que salgan Más de esas Pinches arañas De fuego Que pido Esta No mames Esta pinches Cada vez Me da más miedo Wey Apúrate ¿No? Ay no seas Verguero Todavía traigo Muchas cosas Mier No mames Fuck you Es que que Ay Que hago A ver Pinche magia Nunca la ocupo Vean las de magia Menor ¿Cuántas traigo? Vamos a dar unos 10 Chino Madre Wow Hasta borroso Mi pinche droga Bien machino Vamos a la verde ¿Y qué pedo Con el ese Wey? A ver Traíamos algo Este Declaración de guerra De un lunático Aquí está Decían que era imposible Lo decían ellos Yo no Yo lo sabía El libro Lo sabía Lo sabe todo Todo lo que necesito Volar Se rieron Los demás tenían miedo Ni lo intentes Me decían Decían que era imposible Lo decían ellos Yo no El libro está lleno de conocimientos El libro Me Me llena De conocimientos De conocimientos secretos Escondidos Mis conocimientos Debo Esconder mis conocimientos Esconderlos En lo más profundo Me comeré el libro Página por página Lentamente Lentamente El conocimiento Que contiene Sus páginas Y yo Seremos uno Sus páginas Estarán en mí El conocimiento De volar Y decían Que era imposible Ja Ok Vamos a volver A revisar Ese cabrón ¿Qué me está viendo? Ah Hija de la Espérate Uy cabrón Ahora explotan What No mames El güey se comió ¿Saben qué? De haber leído El libro negro Ese güey Ahí está esa madre Estoy seguro Vamos a darle con